El tema de Cortina de Fondo El tema de Cortina de Fondo No hagamos lo que tenemos que hacer Los precios no... Es más de lo mismo, desgraciadamente Acá hay un problema Que es la intermediación Y que donde se producen los productos A la góndola Las cosas valen 7 veces más Hasta que no armemos una comercialización Que el mismo productor Le venda al consumidor final Los precios van a estar siempre por las nubes Porque esta cadena de supermercados Tiene un costo muy grande Porque por empezar no están los dueños Quieren ganar mucha plata Tienen mucho gasto Tienen mucho robo Le roba el que le compra Le roba el que le vende Le roba el que le administra Como ellos no están Tiene el Carrefour ¿Dónde está el señor Carrefour? Por decirte algo Entonces tienen un costo muy alto Y todo ese costo Se lo agregan al precio No es lo mismo Que don Antonio Que tenía un almacén Va a la fábrica Que produce Una mercadería La lleva al mismo La pone en la góndola La vende Y bueno Por ahí le pone el doble Pero estos tiempos Con el doble No la enganza Porque el doble Es un caramelo Pierden plata Y le ponen el doble Lo que está mal Es la comercialización Por más que llegaran Un montón de cosas No funciona esto Esta cadena de supermercados Tienen un costo muy alto Tienen mucho gasto Mucho de todo Entonces Es imposible bajar El precio De la mercadería Acá la única manera Que lo vengo diciendo Hace muchos años Es que los mismos productores Vendan al consumidor final Entonces la mercadería ¿Dónde sucede esto? En muchos casos Hay en el mercado central Que los mismos Que producen la mercadería La venden Bueno Usted ve una diferencia enorme Con la fruta La verdura La papa Esa misma mercadería Va a un supermercado Y vale 5 o 6 veces más Bueno Esto es lo que está sucediendo Lo que hace el gobierno Que hace unas reuniones Siempre es de lo mismo Todos los gobiernos Hacen reuniones Con los supermercados Sí Vamos a congelar los precios Todo chachara Hasta que no se tome Una cuestión de fondo Sí Ahora El problema está Digamos En la comercialización A partir de que entra El supermercado Digamos ¿No? La intermediación La intermediación Los que venden Todos son los intermediarios A los supermercados Todos Tienen un costo Muy alto Ellos No están los dueños No es lo mismo Antes El dueño Compraba la mercadería La ponían en la góndola Donde la vendían Y la vendían El mismo Ahora Ese mismo Trabajo No hace Diez manos Pasa Y el dueño ¿Dónde está? Carrefour Está en Europa Y no es lo mismo El tipo Que trabaja En su negocio ¿Entendés lo que te quiero decir? Sí, sí, sí El costo que tienen Es muy alto Es imposible Entonces ¿Qué hacen? Ese costo tan alto Que tienen Se lo agregan Al precio Entonces Por más que Venga reunión Los tipos No van a vender La pérdida Alberto La comercialización Está mal Está bien Yo le voy a hacer una pregunta Este ya es un hombre grande Y con un empresario Exitoso en el país ¿Cómo hacemos Para recuperar La posibilidad De una alimentación Suficiente y digna Para la población En estas condiciones? Bueno Hay que armar Como yo traté Cuando fui vicepresidente Del mercado central Yo traté de armar Que los mismos productores Vendieran directamente A Consolid Y había una diferencia enorme Pero uno choca Con muchos intereses Los mismos Intendentes Que al principio Uno va y dice Mirá Vamos a armar esto Sí, vení Dame una mano Después va al supermercado Le ponen un millón de dólares Y no te dejan Te juegan en contra Me pasó a mí Esta no me la contó nadie Yo fui A una comuna peronita En ese momento Que era La Plata Estaba Gruera Los hermanos Gruera Le digo Mirá ¿Qué te parece Si pongo acá Yo estaba en el mercado central Ponemos un mercado Y de los mismos productores Porque todo el mundo decía Yo les decía Venían al mercado central Y entonces Sí, pero yo sin la plata ¿Cómo hago? Voy a comprar barato Bueno, yo te llevo El mercado al lado Fue a La Plata Hablé con ellos Me revivió 20 veces Sí, venite, venite Arme todo Gastamos un montón de plata Pusimos la onda Cuando fuimos a llevar La mercadería A Coto Que estaba Aguada Todo se sabe Le puso a La Plata Un millón de dólares Te estoy hablando Una comuna peronita Mirá Mirá lo que te estoy diciendo No estoy diciendo También me pasó En comunas Me pasó en Capital Federal Que estaba Macri Y todo Me pasó en todas las comunas Pero te digo Coto le dio Un millón de dólares Y yo no pude No, no No dejó entrar Entonces Tenés que luchar Con muchas cosas Si no hay una decisión política Realmente Que quieran abaratar Y que no No miren el bolsillo De cada uno Es muy difícil Viste esta historia Es muy difícil ¿No hay una vivanda También ahora De los productores? Además No, los productores no No, los productores no ¿Qué productores? No, es la intermediación Viejo Pues mirá Vos cualquier mercadería Yo lo hace 60 años Que tengo el rubro De los comestibles Vos cualquier mercadería Que quiera Fruta, verdura Fideos Lo que fuese Lo que fuese Alimento Vos vas a andar Y lo producen Lo compras ahí Y vas a ver La diferencia que tenés Tenés siete veces más Y andás a la góndola De Carrefour De Cotibas De lo que vale Cualquier mercadería Cualquier Mira La manzana La manzana Me venía a ver Los productores Que querían la manzana Que no, no El dólar estaba barato En ese tiempo Y tenían que exportar La manzana y la pera ¿No? Y el dólar Estaba nueve pesos Entonces lo que le pagaban Los supermercados acá Era cuatro pesos Y después la vendían A cuarenta Y no le querían aumentar Entonces decía Mira Si nosotros no la podemos Exportar Porque el dólar Inclusive acá No me la quieren pagar Y afuera Si me dan un dólar Si me dan un dólar A nueve pesos Tampoco La tengo que dejar En los árboles Entonces yo iba a ver Al ministro de Colombia Y le decían Mira Escuchame Una mandameta Si, si, si Y bueno Al final la manzana Y la pera En esa época La dejaron en los árboles No ganaron Los que la tenían Que recoger No ganó El gobierno El país Con las exportaciones Entonces Viste Es muy difícil Chocás con muchos intereses Que viste Que no le interesa Absolutamente Para nada Viste Hay tres o cuatro Quieren bajar a mercadería Pero la mayoría Están en otra historia Desgraciadamente No, no, no No va a funcionar esto Y son muy poderosos Sí, recontra Poderosos No, recontra Pero hay que armar Un sistema Para una sociedad Para No te digo Para el 100% De la sociedad Porque Hay tipos que ganan Arriba de 100.000 Magos Pueden comprar en cualquier lado Para lo que no Era abajo de 50 lucas Hay que armar En cada lugar Un mercado Que realmente El mismo productor Vengan ahí Viste Y vendan A precios razonables Porque por más Que le aumente la plata A los sueldos La aumenta Y van a supermercados Y se le quedan A los supermercados La plata Y eso lo sabe El ruido Entonces Tenés que armar Una comercialización De tal manera Que Viste Que sea razonable Que vendamos El precio Que vende El productor Y esto se puede hacer Pero tiene que haber Una decisión Realmente política En todo No solo Del gobierno nacional Sino Del gobierno provincial Y principalmente De los intendentes Alberto Los intendentes Están arreglados Con todos los supermercados Cada supermercador Le pone una guita Para que no venga Fulano Meñano Fultano Entonces Se vuelve a llevar A armar algo Y chocar con el intendente Los inspectores Te vuelven locos Para dejarlo Para que sigan laburando Esta es la verdad Esta es la verdad De la mirada Si quieres buscar otra cosa Puedes escuchar cualquier cosa Pero esta es la verdad Lo que pasa Y después Con el tema económico Hay dos cosas Este es un tema Con el tema de los alimentos Y después te digo Queremos bajar la inflación Queremos arreglar Vos escuchas A todos La oposición Nosotros Nosotros echamos la culpa Más que el macrismo El macrismo Me echamos la culpa No, no, no El quinarismo El peronismo Y el problema es otro El problema es otro Y yo te lo voy a decir Cuál es el problema El problema es que nosotros Nos peleamos con la migaja Nos peleamos con la oposición Y la plata Se la lleva a otro poder Otro poder Que emanan Desde la embajada De Estados Unidos Y con un montón de tipos Que nos roban Toda la minería Nos roban Todos los pescados Nos roban Todo el litio Nos roban Cuarenta por ciento De la agricultura Nos roban Cien mil millones De dólares Donde está nuestra riqueza Se la afanan todas Cuando dice Te acordé Yo no sé La edad que tienen ustedes Pero debe ser Porque esto sucedió Hace muy poco Yo te voy a dar un ejemplo Y así pasa con todo A nosotros lo decían Cuando empiece a funcionar Vaca muerta Vaca muerta Va a significar El doble De lo que significa Toda la agricultura nuestra Ahí tenemos Petróleo por cuatrocientos años Gas que se dio Que esto que el otro Yo que tengo Los frigoríficos En la ruta 6 En la ruta 205 Durante año y medio Vi pasar Ciento y ciento De camiones Puesto por nuestro gobierno Con tubos Tubos para sacar El petróleo Camiones Miles de camiones No sé cuántos camiones Yo tengo Cien mil camiones Habré visto Que llevaban Todos los tubos Bueno Para que funcione Vaca muerta Hoy Vaca muerta Funciona extraordinariamente bien El petróleo vale más de 80 dólares De la tonelada Todos los meses Se baten récord de producción De petróleo De gas Extraordinario ¿A dónde está la guita? ¿Quién se la lleva? Se la lleva en dos vivos Se la lleva la Chevron Que es Estados Unidos Y se la lleva el Principito Ese que compró Todas las estaciones En el servicio ¿A dónde está? ¿En qué cuenta nacional Provincial está la guita De vaca muerta? Eso es lo que pasa Aparece una riqueza Te ingrupen Que ellos ponen El guita Que va a salir Que esto va a ser bárbaro Y después se la llevan Dos vivos Hay un traidor nuestro En cada lugar Que por el 10% Entrega el 90% ¿Entendés? Es un cispallo Que te entrega todo Bueno Eso pasa en la miguería Ahora pasó con Con vaca muerta Con el litio El litio ¿Sabés qué significa El litio hoy para nosotros? Nosotros El litio Es igual comparado Lo que fue en 1900 El descubrimiento del petróleo Porque antes de 10 años No funciona más nada Que no sea todo con litio Resulta que el litio Lo estamos vendiendo Cuando una batería Vale 20 lucas Resulta que estamos Haciendo retroes nucleares Nosotros Y no podemos hacer batería Ya están entregando el litio Siempre hay una empresa americana ¿Viste? Que se lo lleva Como se llevó En vaca muerta Que es Chevron El litio se lo llevan De Catamarca A otra empresa americana Y por supuesto Con otros capitales Pero todo está apoyado Con la embajada Vos te metes ahí Y ya viste Esto es lo que pasa Mientras no digamos la verdad Y vos escuchás Todas las propuestas Que de todos los candidatos No, que esto, que esto Que hay que producir más Que hay que... ¿Qué vamos a producir más? Cuando más producir más Perder acá Porque nosotros producimos Y después se lo llevan Los demás a gratis Lo mismo con la agricultura Nosotros nos roban El 30% de la agricultura Los paraguayos Con las barcazas El contrabando que hay Con las sojas Resulta que Paraguay que tiene Un clima de mierda 50 grados de calor No le hace nada Por la gran temperatura Resulta que exporta Más soja que nosotros Exporta la soja nuestra El maíz nuestro Y tiene más dólares Que nosotros ¿Cómo? Y tiene más dólares Que nosotros Pero creo que Si exporta lo nuestro Nosotros ponemos La guita para producir Porque compramos Para los fertilizantes Que pone dólares Para las semillas Y después con las cosechas Se la venden ellos ¿Dónde la guita? Alberto Eso es lo que pasa Le quiero hacer una pregunta Porque yo lo escucho Digo Seguí en su momento Cuando usted quería abrir Los minimercados Centrales En el Gran Buenos Aires Y en otros lugares En Capital mismo En Capital Habíamos todo listo Habíamos todo listo Saltó la reta En Macri Y nos dejaron ahí Digo Una idea La Argentina No está para una Agencia Nacional De Alimentación Un Ministerio De Alimentación Algo directamente Que se meta Nosotros Yo les cuento Primero tenemos que decir Que es la Argentina Para que los pibes sepan La Argentina Es el país más rico del mundo Nosotros somos más ricos Que los yanquis Muchos más ricos Porque los yanquis Se ejactan Que producen Tres veces más Que nosotros Pero poblacionalmente Son ocho veces más Que nosotros Entonces Nosotros tenemos Todo lo que tienen ellos Pero somos mucho menos Nosotros Ellos producen mucho más Tres veces más Pero como son Huit veces más Por cápita Somos mucho más ricos Nosotros tenemos todo Todo lo que hay en el mundo Todos lo tenemos nosotros En minería tenemos todo Oro Plata La bronce Todos tenemos Tenemos la pesca Lo que no hacen Los chinos Con la pesca Y los japoneses Y los gallegos Escúcheme Nos roban todo Entran a la milla Doscientos Entran Como el otro día Los infobae Los infobae Los sacó Todo un montón de pelotudeces Produce petróleo Produce oro Plata Bronce Pescado de todo tipo Agricultura Solamente con dos cereales Con maíz Y soja 100 millones de toneladas 45 millones de toneladas De soja 55 millones de maíz Solamente con dos Pero no solamente No solamente Te producimos eso Tenemos arroz Trigo Alfalfa Centeno Fruta de todo tipo Azúcar Yerba Millones de cosas Aceite Tirasol Lo que produce este país Es extraordinario Lo que pasa Es que nos roban todo En todos lados Hay un hijo de puta Lo principal En el tema de la exportación Y la importación Ahí es un desastre Lo que es ahí Dibujan todo Todo es un verso total En el Paraná No podemos nosotros Controlar las barcazas Porque el Paraná Está privatizado Ahora terminó La privatización Del Paraná Entonces nosotros Como no está privatizado Podemos parar las barcazas Porque el gobierno Tiene la obligación Siendo que no está privatizado Podemos parar las barcazas Paraguayas Y la brasileña Que se llevan todo Bueno Dice No, no La tenemos que volver a pedir Y quizás Nosotros no estamos En condiciones Pero como Tuvimos tanto tiempo Ahora que tenemos La oportunidad De nosotros Controlar la hidrovía Porque sobre la hidrovía Hay 18 aduanas 15 aduanas Son particulares 15 Cargill Se hace un pibico Nosotros Es el chorro más grande Que hay Eso es lo americano Terrible Dicen que llevan Se llevan 100 toneladas Y se llevan 500 toneladas Justifican que 500 toneladas Es una de las empresas Más ricas De cereales del mundo Gracias a nosotros A los que nos roban A nosotros Pero se hacen Todos los pelotudos Ahí hay 18 aduanas Hay que voltear Las 18 aduanas Dejar 3 aduanas Solo A los vistas de aduanas Hay que mandarlos Toda la casa Con sueldos pagos Que no vengan nunca más Porque el vista de aduanas Cobra 100 lucas Por el gobierno Y le da 500 El contrabandista Que maneja la aduana Entonces hay que poner 3 aduanas Que pase todo por ahí Poner todos Pibes recién recibidos Que no están contaminados Y vamos a producir Y vamos a facturar Lo que tenemos que facturar No facturamos La mitad nosotros Facturamos la mitad La otra mitad Se va de contrabando No es tan difícil No es La cosa Nosotros Viste Y después Nosotros contamos Cada vez más pobres Y de afuera Cuentan cada vez más guita ¿A dónde viste Un país Que tiene la riqueza Que tenemos nosotros Y cada vez estamos peor ¿Qué es lo que nos falta A nosotros? ¿Qué tenemos que comprar De agricultura De comida Tenemos Casi 60 millones De cabezas de ganado Tenemos Tenemos ¿Qué nos falta a nosotros? De minería Tenemos todo De pescado Tenemos todos los pescados Del mundo Debe llamar De todos tenemos Debe llamar Se resulta que tenemos La gente que no tiene Para comer Una locura Lo que nos falta Es una limpieza Una limpieza No Patriotismo Está haciendo falta acá Aquí hay que hacer El tipo que Aquí hay que hacer Patriotismo Y hablando De patriotismo Acá lo que busca En el bolsillo De cada uno Y nada más Y que llega Va a lo arreglar En dos minutos Y por supuesto Primero que nada Algunos que quieran Venir a poner las pelotas Tienen que hacer Una conferencia Hablarle al pueblo Y decirle Muchachos Vamos a hacer Vamos a atacar A los que realmente Nos perjudican Pero sabemos Que si no van a venir La embajada de Estados Unidos No van a hacer Lo mismo que Evo Morales Hay que decirle al pueblo Lo que va a pasar Porque a los dos minutos Que vos atacás esto ¿Qué va a pasar Como Evo Morales? Vas a tener un golpe Y con los mismos tuyos Y en serio Que hacen lo mismo Evo Morales cuando hizo Dice lo que hizo Le pasó lo que le pasó Sí, totalmente Samir La verdad que le agradezco muchísimo Se nos fue el programa Pero muy claro Y la verdad que Es un gusto Un placer escucharlo Por la pasión Por la pasión que le pone Y además por el patriotismo No, pero ¿sabes qué pasa? Yo ya estoy Soy madre del arpa Que de la guitarra Y viste A esta altura de mi vida Vi tantas cosas Si no decimos las cosas como son ¿Cuándo las voy a decir? Le agradezco mucho Esa sinceridad Un gusto Sí, le he hablado con ustedes Un placer Y los oyentes seguramente también Bueno Aprovechamos Y ya nos despedimos Ha sido un placer Un gusto, viejo Que lo pasen bien Que siga bien Un gusto, viejo Un gusto, viejo Un gusto, viejo ibre